Mujeres por la Paz y la Vida Tercero, apruebo la asignación del 20% de los recaudos que realiza la Policía del Estado Táchira por vía de multa para la atención integral de las mujeres en el Táchira que son víctimas de la violencia de género Mujeres por la Paz y la Vida